En el Combinado de Guantánamo, las autoriciones continúan siendo un método de protesta ante el estado de indefensión en que se encuentran los recursos. Desde la prisión nos informa Rogelio Tavío López, prisionero político. El pasado 21 de mayo, con anterioridad al hecho, el 19 de mayo, el joven Kukli Maure Sánchez, de 27 años, que residía en la sombrilla de Paraguay, provincia de Guantánamo, se propinó unos cortes de gran dimensión en los órganos genitales, exigiendo su medicación, intracepam, ya que el reo debe recibir tratamiento psiquiátrico con su estado mental y de salud, no son compatibles con el régimen carcelario, lo que constituye una grave violación de derechos humanos. Reportor de Guantánamo, Rogelio Tavío Ramírez, miembro del Movimiento de Resistencia y Democracia, asociado a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Y Enrique? Situación similar, presenta Roberto Fernández Vargas, al introducir sus manos en nylon de respiro, con el fin de lograr una revisión de su caso o la encarcelación por mediación de licencia trapenal en julio del 2011. Rolando Tudora Iriba, prisionero político, nos alegó, el reo aún está recluido en el Combinado de Guantánamo, discapacitado de sus dos manos y otras actividades físicas. Posteriormente a este hecho, ingirió parfumán, sustancia tóxica, que dejó daño permanente en el esófago, tratando de quitarse así la vida. Las gotizas, humillaciones, chantajes, despotismo, son algunas de las características personales de los guardias que rigen la prisión Combinado de Guantánamo. Tanto presos políticos como comunes denuncian en atropellos que son víctimas por parte de los militares. Mayor Alcide Mejía González, segundo jefe de orden interior, primer teniente Ingeniero Di Suárez Cantaño, Marcelino Bueno, capitán Goerdi Cajigal, Campillo, jefe de orden interior, oficial Alfredo Pozo y Sotuar, se destacan como máximo represores del penal. Son quienes propician contundentes golpizas, confinan a calabozos, aplican métodos de tortura como el balancín, arreos políticos y comunes, con el fin de someterlos a regimen disciplinario, estricto y dictatorial impuesto por los militares. Varias secciones de retorción, de manera desmedida, le han sido aplicadas al pichonero común, a Alexis Valla Álvarez, sin la autorización de sus familiares. Alexis, que incumple sanción por delito común, posee diversas patologías incompatibles con el regimen disciplinario, como la gastritis crónica, problemas psiquiátricos, entre otros. El abuso de los militares contra el reo es excesivo, nos comentó Rolando Tuderas y Ríder, preso político en Comunidad de Guantánamo, lo que contribuye cada vez más en su descompensación física y mental. El portador de Guantánamo, Rogelio Tadío Ramírez, miembro del movimiento de resistencia y democracia, afiliado a la Unión Patriótica de Cuba.